Aunque el Teniente General Alfredo Ramírez actualmente reside en el extranjero, destacó en su discurso que es precisamente ahora cuando más nostalgia siente de su ciudad, Melilla, española, pero en el norte de África. Este militar de amplia trayectoria ha participado en diferentes misiones internacionales de las Naciones Unidas y de la OTAN, como Kosovo, Afganistán o Bosnia-Herzegovina. Desde el 25 de junio de este año, Alfredo Ramírez es General Jefe del Cuartel General del Eurocuerpo, la semilla para un futuro ejército europeo. Al recoger el galardón de medalla de oro de la ciudad, el Teniente General Alfredo Ramírez contó la llegada de sus abuelos a Melilla, cómo recibió en la ciudad su primer uniforme militar o la nostalgia de los olores del mercado de la plaza. También tengo recuerdos de acompañar a mi abuela, mi abuela Ana, a lo que antes se hacía, cada vez menos, ahora cada vez menos, pero antes se iba a diario a la compra, al mercado, lo que aquí es la plaza. Entonces recuerdo esos olores a verdura, a pescado fresco mezclado con los aromas marroquíes. El segundo galardonado de este año con la medalla de oro de la ciudad ha sido el Voluntariado Islámico de Acción Social, la ONG islámica más antigua de España. Fundada en 1998, Vías lleva 20 años colaborando con los más desfavorecidos, sobre todo en materia de sanidad y educación. Su presidente, Juan Molina, recordaba la colaboración con los médicos de Nador y con Marruecos, país en el que desde los años 90 las intervenciones se cuentan por centenares. Uno de los retos de Vías, recordaba su presidente, es el de la inmigración. Hay que recuperar la solidaridad, decían desde esta ONG, y huir del individualismo. El mundo está sobrado de egoísmo y de guerras, concluyó la ONG Vías durante la recogida de la medalla de oro de la ciudad. El mundo está sobrado de materialismo, de exclusivismo, de intolerancia, de radicalismo, de fanatismo, de violencia, de guerras. Pongamos nosotros la fraternidad, la moderación, la convivencia. Las medallas de oro de la ciudad son galardones entregados por la ciudad autónoma y tienen por objeto recompensar a personas y entidades que hayan realizado méritos considerados notables por las autoridades de Melilla. Este año fueron entregadas el pasado miércoles como acto previo a la celebración del Día de Melilla del 17 de septiembre.